La filosofía de un metafísico La filosofía de un metafísico La mesa directiva está conformada Bueno, te doy los nombres de estas personas Está la presidenta que es Carolina Sánchez Contreras Ella es más bien especialista en etica Y también colabora en Péndulo 21 Y fue de las pioneras en la cuestión del Eticartel Fue un proyecto que inició precisamente por un interés que ella tenía con estas cuestiones Después tenemos a la secretaria Que es la maestra María Isabel Cabrera Manuel Ella se dedica al campo de la estética También muy interesada por el pensamiento de Pucó Y se desempeña también mucho en la Universidad de las Artes Asesorando proyectos artísticos Desde la parte metodológica Y bueno, también ha sido parte muy activa de nuestra asociación Tenemos después a Iván Sánchez Nájera Él en este momento nos ha abandonado Porque está de... Ay, tiene un cargo público Regidor, es regidor Este, pero... Él está más enfocado en la cuestión de la educación De la educación y el desarrollo moral Es como sus ámbitos como de especialización Por decirlo de alguna forma Y bueno, ha sido muy interesante también trabajar con Iván Porque desde tiempos remotos Ha sido una persona como muy interesada en la política Entonces, esto a veces enriquece las perspectivas Y las formas de actuar, ¿no? Dentro de la asociación Tenemos a la maestra Andrea Díaz Gómez Ella, pues también trabaja un poco más en el área de ética Y ha trabajado o ha investigado Y también ha llevado a cabo esta cuestión de las consultorías filosóficas Y lo que son los cafés filosóficos Ella tiene un poco más de experiencia en esos ámbitos Tenemos a la maestra Ana Karina Gutiérrez Que también es maestra en filosofía Pero a ella le gustan estas cuestiones cognitivas De filosofía a la mente Y también le gusta la cuestión de los niños Y ella es la que ha trabajado más la cuestión de la filosofía para niños Y ha llevado algunos talleres Ha encabezado algunos talleres también También tenemos a Raquel Mercado Salas Ella también, su ámbito es la estética También tiene como un interés con los griegos Por ahí algún tiempo dimos algunos talleres sobre Conócete a ti mismo Y recuerdo que Raquel trabajaba mucho esta cuestión de ver Las posturas clásicas de las escuelas filosóficas Con respecto a los históricos Y a todos estos personales En más forma parte de esta asociación Bueno, está Chico Tenka Que está más enfocado al ámbito de la política Tenemos a Pavel, filosofía de la religión Pues creo que es un grupo nutrido Con respecto a los ámbitos Y los ámbitos en los cuales se desempeñan Y bueno, yo Aquí me traí todo un equipo muy interesante Y bastantes ámbitos de despliegue Y lo que es la Pues aquí en México A mí en lo particular me interesa Bueno, esta parte de la educación El taller La parte de la estética Las partes de la ética Y creo que Así está Esa es la función también social De la filosofía Celida Godina en algún libro Dice que la filosofía Debe enseñarnos a reflexionar Pero también nos debe enseñar De cierta forma a vivir Y habitar el mundo en que estamos Y creo que Las actividades que realizan desde AEPA Tienen una repercusión En la sociedad aguascalientense Y seguramente esperemos que se proyecte Más allá del Estado Porque las últimas veces que nos vimos Estamos allá en Guanajuato Que se firmó el convenio Con la ANEF Entonces esperemos aprovechar Ese convenio que se hizo De colaboración con la ANEF De esta sociedad humanística Filosófica Que hace congresos multidisciplinarios Y que lleven Más el trabajo Que ustedes van desarrollando Porque obviamente Van a tener de aquí al otro año Creo que van a estar otra vez en el Congreso Pues nos expliquen un poco más Qué experiencias han ganado En este ámbito De la función social De la filosofía Oye también quisiera que me comentaras Así brevemente Como Qué es lo que escriben Ahí en el diario Tengo entendido Bueno que escribes Lo acabas de comentar También a veces El desconocimiento de la filosofía Va porque se cree Que solamente se puede hacer Filosofía De esta manera aburrida Y abstrusa El lenguaje Heideggeriano El lenguaje De Wittgenstein El lenguaje de Spiri Que dice un amigo Que parece un trabalenguas Y que es difícil de comprender Bueno entonces Qué es lo que escriben Ahí en el periódico Ah ok bueno Había omitido también Otras chicas Que no son parte De la asociación Pero también Unas estudiantes Que tienen una revista Que se llama Critonis Que es de difusión cultural Ellas querían hacer Una revista de filosofía Que tuviera El fin de difundir La filosofía Pero quisieron ampliar Digamos El espectro de su revista Y más bien Es de cuestiones Como culturales Y creo que ahí también Es un buen medio Para difundir filosofía Porque en esta revista Critonis También se desarrollan Ensayos de corte filosófico Con temáticas A veces pues Más cercanas a la gente Y creo que en un lenguaje Como más accesible No buscando Como esta erudición Sino más bien Como una reflexión Y que puede ser Elaborada Pues prácticamente Por cualquiera Que se apunte Y mande su texto Y ya pues Estas chicas Ya más bien Harán las observaciones Pertinentes Sobre los textos Esa es una manera De trabajo Que se ha difundido Aquí en Aguascalientes Que había omitido Y ellas han trabajado Los temas de El placer y culpa Que fue su último número Y otro que también fue Sociedad y consumo Fue otro tema Que abarcaron En su revista Y No más de esos Completos Pero bueno Está Ciel Son estudiantes Ciel Está Yasmín Montserrat Y Tere Son cuatro chicas Estudiantes Todavía De esta revista Y bueno Por ahí Las pueden encontrar En Facebook Y de ahí Pueden saltar A su blog Y descargar La revista Y ver la convocatoria Del próximo número Que el tema Me parece Que es la Que sale El suplemento En la jornada Pues más bien Ahí las temáticas Este La página De Facebook Cada seis meses Me parece Que nada más Es Cretonis Cretonis Le ponen ahí En el Facebook Y los va a mandar Espero a esta revista Y este En el caso De Péndulo 21 Que sale El suplemento En la jornada Pues más bien Ahí las temáticas Este Se proponen Este Cada seis meses Se hace como una lista De temas Y pues muchas Muchas temáticas Han estado como muy relacionadas Con Pues los acontecimientos Que nos han tocado vivir Recuerdo El año pasado El año electoral Que fue el 2012 Se escribió mucho Sobre política Este Las personas Que participaron En estos números De Péndulo 21 Hablamos sobre temas De política Pero básicamente Los temas son muy abiertos Y muy Libres Y algunos También Sobre temas Filosóficos Me parece que hubo Un semestre Que se dedicó A filósofos mexicanos O si viene Como el natalicio O la muerte De algún filósofo importante Pues también Hay colaboradores Que participan Hablándonos De este pensamiento Pero como es un formato De periódico Pues son textos breves Y lo que buscan Precisamente Es como ser Una reflexión Interesante ¿No? Cercana a la gente Y que esté Como muy conectada Con lo cotidiano ¿No? Este El próximo tema Del Péndulo 21 Es filosofía y literatura El del año El del mes pasado Me parece que fue Por motivo de la independencia Entonces hubo algunas reflexiones Sobre México La cuestión de la independencia El nacionalismo Y pues así sucesivamente Y después del de filosofía Y literatura Vamos a tener El de la convención De Aguascalientes Porque hay un aniversario Aquí en la ciudad De esta vuelta loca Porque es el aniversario De la convención De Aguascalientes Y bueno Va a haber un número Dedicado a la convención Después del de filosofía Y literatura Entonces bueno Personalmente Ha sido una experiencia Interesante Trabajar en el periódico Porque pues es como Un lenguaje más fresco Y es a veces No perder esta habilidad Que debe tener el filósofo Para comunicarse Espero que yo lo haga bien Pero al menos El ejercicio constante Con la escritura De difusión Pues me parece Que nos vuelve Como nos conecta Finalmente En esta cuestión social De la cual hablábamos A veces las investigaciones Siempre me queda la duda ¿Quién lee las investigaciones? ¿Realmente los investigadores? ¿Leen a otros investigadores? ¿O se van ya Las fuentes clásicas Autorizadas? Y bueno En el caso De biódico Pues creo que La incógnita Sigue siendo la misma Pero el reto Me parece que es más cercano Porque pues es hablar En términos De lo que es un periódico Es decir De lo que sucede En nuestros tiempos Entonces A veces creo que Esta función social Del filósofo En los periódicos Que se hace ya muy poco Es como ser Como este termómetro De los tiempos actuales Como esta capacidad De reflexionar Y analizar Nuestra propia realidad Y mostrarla Pues a la sociedad En la que estamos inmersos Entonces Siento que sigue siendo Como una actividad Muy loable Trabajar en el periódico Pero yo creo que También ahora Pensando en esta cuestión De las revistas electrónicas Y las redes sociales Pues yo creo que También es un campo En el que el filósofo O lo que haces tú En tu programa Implica pues este acercamiento De la filosofía Con las demás personas De una manera como más Espontánea Y más presta Y más social También debemos de tener Bueno Esta apertura Y pensamiento crítico A no solo A la política A la economía A la sociedad A la educación Que es lo que Bastante hace falta En este país Y bueno Ya las consecuencias Se han visto ¿No? En el ámbito De la educación Media Superior De tratar de quitar A la filosofía De este nivel Y bueno Todas las consecuencias Que llevaron A ella ¿No? Bueno Les quiero felicitar Porque Por el trabajo Que están haciendo No solo de Aefa Bueno también Las chicas De Kriptonis Que ya Hable de su página En el programa pasado Ojalá Las podamos contactar Para tener La invitación directa De ellas Si los conoces Ahí Los mandan La invitación En el parque ¿No? Este Para que se vaya Generando Más divulgación Y también Vaya generando Más participación No solo En la sociedad Huescalestense Sino También También En el resto Del país Y bueno Ya Para terminar Me gustaría Que les comentaras El contacto De la página De EFA Por si a alguien Le interesa Colaborar con ustedes Y alguien Tiene un proyecto Y nadie le hace caso O si bueno Quiere también Participar Y conocer A personas Interesadas En la filosofía Y Y Seguir Teniendo Trabajo Y nosotros En la filosofía Nosotros 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 Facebook Y la institución Sería Aventa Junto A E S O La Básicamente Nos pueden Encontrar En Facebook La institución Sería Aefa Punto A G S O lo Vuelvo A deletrear Es A E E F A Punto A G S O a Través Del correo Electrónico Que es Aefa Punto A G S Gmail Punto Com De esta manera Nos pueden Encontrar Estamos Pues muy Interesados En Seguir Trabajando La difusión De la filosofía Pero también En dar Algunos Cursos Ya También Hemos tenido Alguna Experiencia Con maestros De Dejetis Dando cursos Sobre didáctica De la filosofía Entonces Pues la intención Es Pues no solamente Quedarnos en el ámbito Local Sino También Y gracias Al convenio Con la ANEP Pues queremos Extender nuestros Lazos Este De difusión Y de trabajo Colaborativo Yo creo que también Multidisciplinario Que es algo que también Necesitamos Los filósofos Es decir Hacer trabajo Con distintas Áreas Eso también Nos permite Pues refrescarnos Y crear Juntos cosas Con personas Que tengan Incluso Otros perfiles Entonces Pues estamos Como abiertos A cualquier tipo De proyecto Que nos contacten Y ver si se puede Trabajar en conjunto Entonces Ahí andamos Y Si andan por acá Pues también Pues pueden Checar las actividades Que tenemos Dentro del estado En otra ocasión Muy bien Pues muchas gracias A la maestra Valkiria Torres De AEFA Que nos ha Dado Un poco Del resumen De lo que trabajan Allá En Aguascalientes Y que bueno Es una mostración De la parte De la parte Social De la función Social De la filosofía Y que como bien Abordaba Bueno pues A través A través De talleres Diplomados Y la presencia En la sociedad De estas Hace Por parte De AEFA Que ha sido Constante Y ha ido creciendo Y va generando Nuevos pasos De diálogo Pues se puede Ver la repercusión De las humanidades Y de la filosofía En la sociedad Pues muchas gracias Saludos Hasta allá Bueno Había ahí unos Pequeños Detalles De audio Pero creo que Se escuchó Bien La parte Que nos comentaba Valkiria Ahora los quiero mandar Estimados Solilocenses A una musiquita Muy suave Y tropical De mi amigazo Santiago Feliu Que se titula Para ti Va con dedicatoria Saludos No es que quieras Y no puedas El amor No está De moda Son ventanas Que por dentro Se nos cierran Sin remedio Y nos devuelven Ese tiempo Donde todo Comenzaba Comenzaba Y no existe Más salida Que llorar Y sonreír Para seguir Intentando Encontrar El porvenir Esa lágrima En tu seno Son diabluras Que hacen Miedo Tú imagínate Horizonte Un atardecer En Venus Y no te creas Que no es cierto La verdad Está pasando Los guerreros De la vida De tu amor Están cuidando Y no hay otra fantasía Más sagrada Que vivir Para seguir Intentando Encontrar Un porvenir Cuando sube Siempre baja La marea Ilusiones Y canciones Que se van Pero tienes Lo infinito Que te falta La libertad La libertad La soledad ¿Qué color Tendría el mundo Si se te acabara El sueño No serías Ni la sombra Del amor Que tienes dentro No serías Ni el misterio De la luz Y el desencuentro Andarías descubierta Con el ángel Sin belleza Escapando del destino Intentando Intentando No existir Siempre sube Y siempre baja La marea Nuevos años Que en tu estrella Brillarán Brillarán Solo tienes Lo infinito Que te falta Tu libertad Tu soledad No es que quieras Y no puedas Más El amor No está De moda Son ventanas Que por dentro Se nos cierran Sin remedio Y nos devuelven Ese tiempo Cuando todo Comenzaba Y no existe Más salida Que llorar Y sonreír Para seguir Intentando Encontrar El porvenir Ahí estuvo Esa musiquita Suave Y tropical De mi amigazo Santiago Feliu Ahora si Tremendamente Romántico Nos pusimos hoy En soliloquios De un metafísico Después de Entrarle Al Temita De la función Social De la filosofía Saludos A mi amigazo Emerson Peña A Gina Que está Muy desesperado Por ahí Quiere que le mande Saludos También a Elodia Foucaultiana Que se acaba De conectar A Gloria Fernández Gracias por sus comentarios De acá Y bueno Pues ya sabe Que role el dato Aquí del programa Saludos a la banda De filosofía De ANEF Dice Emerson Algo más Que quiere Pues que nos deposite Le paso mi número De cuenta Porque le estamos Haciendo mucha promoción Y nada más No vemos Claro No es cierto Emerson Saludos Saludos a ustedes También a Alejandra A la ciego de Miurgo A María José A César A quien anda por aquí También al Rolas Miranda A Abraham A todas Las personas Bueno que tienen Un ratito Para escucharnos Por acá En el programa De radio filosófico Pues soniloquios Metafísico Bien Efectivamente Quisiera leer Ahí los comentarios De la doctora filosofía Que es de Jalapa Y que no pone su nombre Pero bueno Dice que Precisamente Comenta que La materia de filosofía Solo se enseña Como una materia Para memorizar Pero no como una materia Para la reflexión Del interés De la sustancia humana Y menos Por la reflexión Del mundo Y efectivamente Así es Estimada Compañera Doctora filosofía O de la filosofía No sé como te guste Las materias De la filosofía Que se imparten Actualmente En el bachillerato Poca repercusión Tienen Y ese es el problema Que la filosofía La encuentran Aburrida Porque no Saben enseñarla Y eso No solo compete A que no tengan El perfil Deseable Como ahora Con esta nueva reforma Sino también A veces Los de filosofía Les falta un poquito De didáctica Y ahí es donde La pedagogía Nos puede ayudar Y bueno No solamente En este tenor De lluvia de ideas De mapas conceptuales Y de hacer Y de hacer La filosofía Más amena Se necesita Que la filosofía No pierda Su rigor Intelectual Su rigor En temas Su rigor En los tópicos Que la atañen Pero tampoco Eso quiere decir Que se lleve A la vulgarización Que se lleve A lo simple Como esos libros Que he visto Por ahí De filosofía Tres en uno Descartes En quince minutos Kant en quince minutos Eso no es filosofía Eso es chabacanería Simplemente Eso no puede considerarse Que lleve A la reflexión Filosófica Y que son los que abundan A mi me molestan Demasía Que esa literatura Abunde Y bueno Que la gente Se coma Se crea Ese asunto De que la filosofía Es decir cosas Sin sentido Que la filosofía Es esta Que no tiene nada Que aportar A la sociedad O que la filosofía Simplemente es tratar Cosas Que no se pueden resolver O que la filosofía Es el existencialismo En el sentido De que te estás triste En un sentido Muy de los hemos En este sentido De desazón De la siago De miurgo De desazón Ante el mundo No, eso no es la filosofía La filosofía Es pensamiento Riguroso Sistemático Y arduo Y invito A cualquiera Que se acerque A un texto De filosofía Y bueno Pueda desmenuzarlos En argumentos Premisas Y todos Ejemplos Y contraejemplos Cosa que no es nada fácil Y los que nos dedicamos A eso Bueno Tratamos de dignificar Esta disciplina Y también tratamos De difundirla Y que también Se lleve Se le dé el gusto Por ella La función social Que nos toca Es precisamente De la crítica Y la reflexión Y esto ya lo había marcado También Aristóteles Tanto en el protréptico Como en la política O lo había marcado En la búsqueda De la felicidad En la ética Anicomaco Y bien Es importante Que se entienda Que la función social De la filosofía Es no solo Hacer sujetos Pensantes Críticos Con buenos Argumentos Y que además Sepan Adecuarse Al contexto En que está En la filosofía No son chavacanerías No son Simplezas Y no son Pseudo intelectualoides Que tienen la barbita Y se la rascan O que tienen Sus lentes O que tienen Ipad O que tienen El mejor El libro más caro El de Trota Eso no es la filosofía Eso es chavacanería Bueno Entonces Hay que hacer Esa distinción Y bien Para concluir Quiero invitarte Estimado Radioescucha De Soliloquio De Metafísico A que Dejes tu comentario Aquí En el programa Bueno En el muro En el face Sobre cuál Crees que es la función Social de la filosofía Y bueno Algún comentario Sobre el programa Ya hablamos con Wally Allá de Aguascalientes Que están trabajando Por la dignificación De la filosofía En varios sentidos Y también La dignificación De la filosofía Desde Anef Saludos a Los compañeros de Aefa Y saludos a los compañeros De Anef Para terminar Nada más Quiero decirte Y Que disfrutes Otra Cancioncita sabrosa De mi amigo Santiago Feliu Que se titula Búscame Y recuerda La filosofía No es aburrida Todo depende Como te la cuente Hasta el próximo martes No es aburrida Ni el misterio No es aburrida No es aburrida Búscame donde sientas que está ardiendo Donde se eternizan los recuerdos Donde no me encuentres, donde estuve Donde se olvidaron de quererte Si todo el amor del mundo está tiritando Cada segundo cuesta un siglo de espera Dime si lo que sientes no es lo profundo En cada momento del alma de esta escalera Búscame donde la ilusión tuvo hijos Sobrevolando un sueño que acuna el tiempo En la más melancólica Melodía Dime si lo que sientes no es lo profundo